¿Qué es el nivel de comunicación y el nivel de reflejo que tiene la actividad del sector fundacional en los medios de comunicación? Falta comunicar, pero no solo falta comunicar, sino que además hay que comunicar bien y tener muy claro qué es lo que queremos comunicar desde el sector fundacional. No basta comunicar por comunicar. Las dificultades que se encuentra el sector, pues yo separaría dos tipos de fundaciones. Hay una gran zona de fundaciones que hacen magníficos proyectos, que hacen una labor social excelente, pero que tienen detrás grandes corporaciones que pueden dotar a su fundación corporativa de un presupuesto de marketing importante. No es malo, tirando el sector, pero son fundaciones que juegan, entre comillas, con ventaja a la hora de hacer llegar su mensaje, con respecto al grueso de las fundaciones que puede estar cifrado en el 90-95%, donde los presupuestos de comunicación, desgraciadamente, son pequeños. Y el momento de los medios de comunicación no nos vamos a engañar, es el que es. Es decir, lo dice un periodista, una persona que trabaja en medios, y yo creo que hay que contarlo. Es decir, se tiene más presencia en medios de comunicación por la presión que pueda hacer una campaña de marketing o una campaña de publicidad que por la importancia que pueda tener el tema. Yo sé que es duro decirlo y que no es políticamente correcto. Entonces, no basta con denunciar lo que yo estoy diciendo. Lo que hay que hacer es cómo luchamos contra esta realidad que yo creo que ninguno la ignora. Es decir, si ya tengo un presupuesto de marketing potente, va a tener repercusión en los medios de comunicación mi mensaje. Bien vía publicidad, bien vía patrocinio de programas, etc. Y bueno, lo hago extensivo a la radio, a internet, a los foros. Y cuidado que no lo estoy criticando, simplemente lo estoy describiendo. ¿Qué tiene que hacer ese otro gran bloque de fundaciones que hacen magníficos proyectos, magnífica labor social, que cubre huecos que no cubre el Estado, que cubre huecos que no cubren las propias empresas? Pues lo primero, cuidar el mensaje. Tener muy claro que si tú preparas un mensaje adecuado, noticioso y de verdadero interés para la opinión pública, probablemente comiences por interesar al periodista y a base de insistir, 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 conseguiremos que el mensaje cale y tenga divulgación. Y luego, en segundo lugar, no quiero extenderlo mucho, seguir profundizando en la misión de hacer ver a la sociedad lo que es una fundación. ¿Qué es lo que hace realmente una fundación? ¿Cómo se constituye una fundación? ¿Cuán transparente es una fundación? Porque la sociedad todavía desconoce que los patronatos de las fundaciones permiten que tengan una transparencia que, desde mi punto de vista, es superior a la transparencia que tienen las corporaciones empresariales. Sin embargo, este mensaje no ha calado en la sociedad, ha calado justo el contrario. Porque con dos o tres o cuatro ovejas negras que se han arrimado al sector, con la palabra fundación delante, han hecho muchísimo daño, ¿verdad? Porque se ha puesto en duda. Afortunadamente, y es el tercer punto, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer a la hora de comunicar es aprovechar el viento favorable. Si nos damos cuenta, hoy se está celebrando COP25 en Madrid. Probablemente, detrás de cada uno de los proyectos que se estén exponiendo en COP25, hay una o varias fundaciones internacionales trabajando. Bien en investigación, bien en relaciones internacionales, bien gubernamentales. Entonces, vientos favorables. Vamos a poner en valor lo que hace el sector fundacional y vamos a comunicarlo, pero no comunicando, hacemos muchas cosas y las hacemos bien, sino comunicando de forma concreta qué es lo que hacemos. Vamos a ver. El primer elemento es que sea noticiable. Es decir, huir de hemos celebrado tal evento, se ha celebrado la COP, se ha celebrado el Consejo de Ministros. No. Vamos al meollo de la cuestión. Y es, gracias a la acción de determinada fundación o de determinado grupo de fundaciones, dos mil personas van a tener hogar esta Navidad. Por poner un ejemplo que pueda entender todo el mundo. Lo primero, el mensaje. Centrarnos en el impacto del mensaje. Luego, la credibilidad de la información. La credibilidad de la información. Basarse en fuentes fiables o en informes de prestigio y trasladarlos de una forma transparente al lector. Y en tercer lugar, hay una costumbre muy habitual, no digo entre las fundaciones, sino en general a la hora de hacer información corporativa que llega a los medios, y es que nos recreamos mucho en destacar a nuestro público interno. Y me explico. Cuando un director o directora de comunicación, un jefe de prensa, tiene que trasladar a los medios de comunicación que su consejero delegado ha acudido a determinada reunión, determinada cumbre, o ha firmado determinado acuerdo con tal gobierno, le importa más muchas veces que en el periódico en cuestión, en la televisión en cuestión, etcétera, etcétera, salga reflejado el nombre de la compañía, el nombre de su CEO, el nombre de su presidente, que no el hecho en sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa nota, según llega a los medios de comunicación, cuando lo primero que te aportan el primer medio folio es y ha estado fulanito, ha estado menganito, que preside tal, y la compañía cual, no sé qué, y la información te la encuentras en el cuarto párrafo, hay que tener en cuenta que el periodista no tiene tiempo para llegar hasta allí. Y muchas veces lo que ocurre es que directamente esa nota es directamente desechada. Con lo cual, lo mismo, es decir, cuando un hecho es noticiable se cuenta en cuatro líneas, y en el momento que tú cuentes en cuatro líneas a un receptor, en este caso, pues una agencia de prensa o un medio de comunicación, el hecho noticiable que genera la fundación o el grupo de fundaciones o el evento detrás del cual esté una fundación, el periodista va a leerlo. Porque si es un hecho noticiable o un hecho interesante y como consecuencia ya va a estar, como yo digo, en la bandeja de posibles temas a tratar. El resto de la nota de prensa o de comunicación que debe de hacer el jefe de prensa o el responsable del departamento, efectivamente ya sí es información complementaria para que el periodista o, por qué no también, el miembro de una asociación que quiera trabajar periodísticamente vuestra información o el dueño de una página web o de un blog ya tenga el acceso a todos los datos. Gracias. 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 Gracias.